El Viernes 18 de Abril 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 del Parque Nacional de El Ávila. En este momento tenemos un punto de reactivación, estamos desplazando por helicóptero a los grupos de los bomberos, en este caso de los bomberos forestales del parque, a actuar sobre ese punto en particular. Es algo destacadísimo para nosotros que se sepa de qué estamos nosotros actuando. Estamos actuando sobre un área en la cual no solo se hace turismo, sino que allí hay telecomunicaciones, hay un recurso hídrico, hay diversidad biológica. O sea, en este caso el parque y el Guaraida Repano es emblemático, puesto que la mayor parte de la población caraqueña puede observarlo y opina. Pero es que en los parques nacionales, en los 43 parques nacionales, en los 36 monumentos naturales, hay una relación tremenda con la vida propia del venezolano. Las telecomunicaciones, este medio en el cual estamos ahora, todas las antenas, un porcentaje altísimo, están en los parques nacionales. En el Parque Nacional de El Ávila hay un importante número de antenas de telecomunicación que corren riesgo. En este punto en el cual se inició el incendio, en el sector de Cebucán, pasan las líneas de alta tensión de la electricidad de Caracas. Y bien, específicamente en el hecho en sí, nosotros tuvimos la pérdida de una cobertura vegetal de 50 hectáreas hasta ese momento. Las altas pendientes superiores al 70% nos llevaron a trabajar de una manera bastante cuidadosa, a objeto de garantizar la vida de los combatientes del fuego. Estos muchachos de los grupos de rescate y del Instituto Nacional de Parque, los bomberos metropolitanos de Caracas, y muy especialmente del escuadrón montado de la Guardia Nacional, a cargo del mayor Fernández Alayón, realizaron un arduo trabajo. Lamentablemente tuvimos una pérdida de ese porcentaje importante de vegetación, que en un 60-70% es vegetación baja, gramínea, fundamentalmente capimelao, una área de recuperación de ayuelos, y algunos árboles de eucaliptos que eran productos de repoblaciones anteriores. Ahora, todo lo que usted ha argumentado para destacar la importancia de esta parte, de ese gran pulmón vegetal, no solamente patrimonio de los caraqueños, sino de toda Venezuela, contrasta de manera muy desagradable, yo diría que irracional, cuando se manejan hipótesis de intencionalidad. ¿Quién puede estar en el interés de causarle un daño a un pulmón vegetal, con consecuencias como la que usted está enumerando, donde además corren peligro los seres humanos, que están tratando de sofocar esto? Es allí donde nosotros, tal como está sorprendida toda la colectividad, lo estamos nosotros, quienes trabajamos directamente con la responsabilidad directa de la protección de estas áreas. ¿Ustedes han visto alguna vez a alguien en una acción de daño hacia la montaña? En este momento, nosotros a través de los puestos de guardaparque, los puestos de estribo de Duarte, en el momento de iniciarse las columnas de humo, logramos identificar a tres personas que estaban retirándose de esos sitios. El incendio fue provocado consecutivamente en tres sitios distintos, y detrás del cortafuego. Nosotros tenemos 83 kilómetros de hidrante, 23 kilómetros de cortafuego, una vigilancia permanente, acceso cerrado. Sin embargo, la gente entra por trochas, estas personas ingresaron por trochas, e iniciaron el fuego detrás de la línea de cortafuego, en horas de la tarde, casi a las dos de la tarde, un día de altísima temperatura, y lo que nos dificulta tremendamente la labor. Hemos tenido 60 eventos en el Parque Nacional Guaraida Repano, de los cuales 50 han sido conatos, puesto que logramos controlarlos inmediatamente. Y estas últimas acciones, tanto el de Galindo como el de Cachimbo, son evidentemente acciones que para nosotros, aunque no podemos en este momento demostrarlo, presumimos, son acciones provocadas. Por ello, los cuerpos de investigación respectivos están trabajando en esa orientación. Ahora, hay una situación, evidentemente, de sequía. Hay muchos paisajes, no solamente el Ávila. Yo comentaba, en Semana Santa estuve en Mérida, me impresionaba el paso por Cogedes, Portuguesa, Varina, el mismo Páramo, los frailejones en medio prácticamente de tierra, de polvo. ¿A qué debemos atenernos? ¿Cuál es la perspectiva, sobre todo a nivel nacional? ¿Qué cifras se manejan con esto de la espera de las lluvias? Desde nosotros, en todo el territorio nacional, tenemos la responsabilidad, en este caso, del Instituto Nacional de Parques, del Ministerio del Pueblo Popular para el Ambiente, de atender una superficie cercana, no es cercana, es superior, a los 20 millones de hectáreas. Las estadísticas nuestras, en este momento, sobre esa superficie, está en los 484 eventos, que representan 11.928 hectáreas, que significan el 0.06% del área que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Esa es, muchas veces se llama la atención sobre el daño. Te voy a citar el caso de los eventos en el Parque Nacional, el Guareira Repano. Es impactante, pero también es importante que la gente sepa que se está protegiendo un porcentaje altísimo de las áreas. Un porcentaje superior al 90% de las superficies que están bajo régimen de protección están siendo garantizadas su permanencia. impacta tremendamente cuando observamos que se pierden 100, 200, 300 hectáreas, pero también se está resguardando. La labor, en cierta medida, ha sido efectiva. La sequía que se inició en el mes de diciembre está siendo inclemente. Nosotros estamos esperando la entrada de las aguas y estamos coordinando ya las acciones de recuperación a través de las distintas instancias y direcciones del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la Compañía Nacional de Reforestación, la Misión Árbol, que tiene una inmensa cantidad de especies vegetales a disposición en los múltiples viveros que están en todo el país, a objeto de iniciar la recuperación de las áreas que están degradadas por fuego en este momento. Ingeniero, me queda un minuto. A ver si hacemos un esfuerzo para que estas tres llamadas tengan respuesta o comentario. Doreina Muñoz de Caracas, ¿qué pasa con el engramado del Parque del Este que está seco? Lo que hay es pura tierra. No, el engramado del Parque del Este, y lo pueden ver los visitantes, se está recuperando. Estamos haciendo en este momento la red de recuperando todo el sistema de riego. Estamos regando con cisterna, con manguera, y hay sectores, no está todo seco, hay sectores que están completamente, y lo pueden ver los visitantes, lo más importante es que se está haciendo, y lo pueden ver quienes visitan allí, el nuevo sistema de riego del Parque Generalísimo Francisco de Miranda, al cual se le han hecho importantes recuperaciones hasta esta fecha. Desde casualmente hablábamos de Cogedes, desde allí José Infante, aquí el río Pirgua se está secando por los incendios, le quedan cuatro años de vida. Es el río Tirgua, el río Tirgua, el Parque Nacional Tirgua, es una superficie bastante extensa, ¿verdad?, en la cual, y es algo bien importante que la gente sepa, que en los parques nacionales, cuando en el momento de su creación, ya habían poblaciones dentro de ellos, y estamos trabajando en la consolidación de las ligas contra incendios, a objeto de que la población sea el primer, quien paraliza la primera barrera contra el fuego. Aquí en Maracaibo, el zoológico está abandonado, debe ser recuperado. El zoológico estamos conjuntamente con la Fundación Banfo Andes trabajando en la recuperación. ¿Ese es el Parque Sur, que llaman? Ese es, en este caso, el Parque Zoológico de Maracay, pero el Parque Sur es otro parque. Ah, ok, que yo conocí hace muchos años. Sí, señor. Se me quedó la seguridad. Pero acá de Caricuagua está bastante recuperado también, la gente puede ir y ver en sitio la situación. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por toda la gestión que está haciendo y que su llamado a la conciencia llegue a todos los venezolanos. Increíble que alguien quiera hacerle daño a una fuente natural como es el Ávila o cualquier otra. Realmente son muy pocos. Nosotros siempre destacamos que la mayoría de los caraqueños tienen una excelente relación con este maravilloso Parque Nacional y aspiramos a que esto se consolide para que los hijos de nuestros hijos puedan disfrutar del mismo. Amigos, el ingeniero Alex Egarra, presidente de Imparques, vamos a una pausa, al regreso con más de Opinión Meridiana. Estaremos atendiendo la visita de Hugo Cabezas, dirigente del PSV. Ya venimos.